Namaskar Entre las muchas preguntas hay una que me parece muy interesante. Es bastante larguita la pregunta, pero la respuesta debe ser más larga aún. Dada, me gustaría preguntarte sobre el juego de Dios y de cómo hacer coexistir la unificación con el Ser Supremo y la acción como tal. Si bien la meditación me ha llevado a estado sutil y sentir la dulzura, siento profundamente que el mundo y las relaciones con los demás bloquean mi enfoque. ¿Por qué? Por un lado pienso que los sentidos me apegan al yo pequeño, al ego. También son parte de este juego creando una dualidad interior que me da en el medio de dos mundos. Ok, empiezo con esta parte. La pregunta puede ser más larga. Ok, la primera cosa es cómo hacer coexistir el Ser. Ok, la primera pregunta es sobre el juego de Dios. ¿Qué es este juego de Dios? Este juego de Dios es la pregunta principal y que nadie puede responder es por qué todo esto empezó. Si todos nosotros venimos de la consciencia infinita y después, a través de todo un proceso, empieza la creación y ya estamos nosotros, etc. etc. Y después empieza todo nuestro calvario, llamamoslo así, como plantas, animales, seres humanos, estamos en el proceso de crecer, estamos en el proceso de entender miles y miles de vidas. Entonces, es un mucho sufrimiento. Entonces, ¿por qué todo esto empezó? ¿Por qué es tu juego? Exactamente, es un juego. Entonces, un intelectual nunca, nunca, nunca podrá entender el por qué. Nunca. Porque esto es más allá de la mente y claramente el intelectual usa la mente y no podrá entender eso. Entonces, la manera para entender eso es a través del amor. Entonces, el devoto, el amante de Dios, la persona que ama a Dios, lo puede entender y lo explica de esta manera. El Señor, o el creador, digamoslo así, tenía todos los poderes, podía hacer cualquier tipo de cosa, pero estaba solo. Entonces, porque estaba solo, él no estaba contento, como si le faltaba algo. Necesitaba como jugar, necesitaba como ocuparse de algo, porque lo tenía absolutamente todo, pero estaba solo. Imagínate tú que está en una isla paradisíaca con todas las amenidades, pero está completamente solo o sola. Después de un tiempo te aburre. Tiene todo, pero te aburre. Entonces, él, a través de él mismo, creó su creación para jugar con esa creación. Y nosotros somos parte de este juego. Entonces, aquí nace la cosa que si nosotros entendemos que estamos jugando, que estamos en el juego, que somos parte del juego, entonces empezamos a gozar de este juego, porque empezamos a entender la regla. Pero, si nosotros no entendemos que estamos en el juego, nos sentimos como, no nos entendemos bien, ¿qué pasa aquí? Que sufrimos este tipo de juego. Es como cuando tú miras una película del horror. Y tú entras en la película, y tú ves toda esa sangre, todo su sufrimiento, la música que te da miedo, todas esas cosas. Tú te... 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 Sientes miedo. Sientes miedo. Uno está en tu casa, en tu sofá, tranquilo, no hay problema. ¿Por qué? Porque entras en la película. Pero si tú te... Ve esa película de afuera, y te sientes así en tu sofá, y dices, bueno, está pasando, es una película, el miedo no llega. ¿Ok? Así es el juego de Dios. Si nosotros lo entendemos, empezamos a gozar de este juego, porque es, en verdad, es un juego bastante divertido, que es el juego de la vida. Ok, esta es la primera cosa que necesitamos entender. La segunda cosa, ¿cómo vamos a hacer es coexistir la unificación con el Ser Supremo? Con la acción, con el mundo. Ahora, ¿qué es esto? Ahora, uno de los dos es el mundo, el mundo afuera, el otro es mi mundo. Significa mi parte, mi camino hacia esta felicidad suprema, hacia el Ser Supremo. Entonces, los dos son juntos y separados. El mundo es la creación. Entonces, yo no la debo ver como una creación como imperfecta, si es imperfecta, es mala, todo eso. Todo el mundo está en su estado de evolución, pero yo la veo también como un ego divino, y como una expresión divina, porque es parte de él, que es su creación, viene de él. Entonces, en ese caso, ya se vuelve, si lo veo en esa manera, sé verlo en esa manera, ese camino es espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves su creación, estás sirviendo a él al mismo tiempo, entonces automáticamente estás viviendo tu vida espiritual, tu camino espiritual. Entonces, cuando tú dices, el mundo y la relación con los demás bloquean mi enfoque, es cierto si siempre lo ves como persona imperfecta o como persona que no son parte de la creación. En el momento en que puedes elevar tu mente por verlo así, eso ya se vuelve uno, porque es tú, él y ellos en la creación, y todo es uno. Es como decir, si todos estamos, si el ser supremo, metafóricamente lo llamamos fuera del mar, y entonces nosotros estamos todos dentro de este mar. ¿Podemos decir que está alguien afuera del mar? No, somos todos dentro del mar, somos todos viviendo esta experiencia de volvernos divinos, y volvernos a entender que somos mar, porque ya somos dentro del mar, solamente que no lo hemos entendido todavía. Entonces estamos sufriendo como buscando el mar, cuando el mar está alrededor de nosotros. Entonces, no hay cuestión de dualidad, hay claramente la cosa que si te apega y si hay ego, el ego pequeño, entonces en este caso sufre. Estás mirando la película de hacia afuera. Si entras en la película, me han dicho, estás dentro de la película, pero si estás mirando la película de hacia afuera, ya, automáticamente, quien que estaría al mando es el ser. Ok, aquí continúo con la pregunta. A veces cuando presto atención a mis sentidos, me alejo del ser, pero cuando me enfoco en el ser, me alejo de todos los demás. Y en parte también porque me dan felicidad es que si están en mí y fueron creados porque tienen un porqué de estar y no solo el hecho de apegarme. Entonces, ok, ok, aquí es, tú que estás diciendo, que hay esta diferencia, es decir, si yo me vuelvo muy espiritual, me voy para arriba, ya no me interesa de la gente. Cuando me regreso a la gente a los sentidos, me vuelvo muy terrenal otra vez. Y aquí es esta, no es una dualidad, es una constante lucha para tener un equilibrio entre los dos. Como te dije antes, si tú ves el mundo como una expresión divina, entonces ya no son los sentidos que mandan y no son personas que tú amas donde tú te apegas a esa persona. No, tú no te puedes apegar. Claramente, eso es muy difícil, pero la idea sería de no verla como apego o desapego, sino verla como parte de todo, de todo uno. Y bueno, esto es prácticamente, quizás solo esté entreparado con mi mente, pero es un pensamiento que tengo hace meses. Entonces, muy bien, esto es prácticamente, si, entonces sigue en sánscrito, este juego de Dios se llama lila, L-I-I-L-A, lila, ok. Entonces, esto lila de Dios, este juego de Dios, es una de las cosas más bonitas. ¿Por qué? Porque en el momento que entiendes su juego, ya, ese juego no te va a afectar o te lo empieza a causar. Entonces, lo entenderé más y más, ve todo el mundo como su creación, tú eres parte de esa creación, y esa creación es parte de él, y todo es uno. Namaská. Gracias. 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 Gracias.